Los grandes felinos de América y Europa Hola a todos, hoy voy a hablar sobre los cuatro grandes felinos de América y Europa Empezaré por los de América, así que vamos a ello Los cuatro grandes felinos de América son La bandera, el jaguar, el ocelote y el puma La pantera es un animal confundido con los jaguares a pesar de sus diferencias Es un cazador bastante impresionante y se expande desde América del Norte hasta América del Sur Los ocelote, que no tenga ni su apariencia porque es muy peligroso y puede llegar a hacer bastante daño Se expande desde el norte de México hasta América del Sur y es un maestro del escondite El jaguar es un cazador bastante peligroso y muy agresivo Es el tercer felino más peligroso del mundo gracias a su agresividad y su velocidad Y se expande igual que la pantera El puma es un cazador bastante veloz Es un cazador de emboscada y se expande desde el norte de América hasta América del Sur Bueno, y estos han sido los cuatro grandes felinos de América Ahora hablaré de los de Europa, no perdamos más tiempo, vamos a conocerlos Los cuatro grandes felinos de Europa son El gato doméstico El gato montés El gato escocés Y el lince ibérico El gato escocés es un animal bastante, no muy peligroso Pero puede ser bastante agresivo El lince ibérico es un cazador bastante veloz Es un cazador de conejos Y está en peligro de extinción El gato montés Es un animal tranquilo Pero le gusta ir desde el monte Y los animales pequeños Y el gato doméstico Es un animal tranquilo Lo puedes tener en casa Jugar con él Dormir con él Y le gustan mucho los zombillos de lana Bueno, y estos han sido todos Ha sido todo sobre los cuatro grandes felinos de América y Europa Espero que os haya gustado Adiós a todos